¡Ey! ¿Qué pasa gente? Ya tenemos casi aquí el DLC de Tronos de Decadencias y con cambios de precios para manteneros alerta, después os explico. En la próxima semana y durante todo abril ya le estaremos dando cobertura a este DLC hasta su lanzamiento que sigue previsto a finales de este mes, salvo cambios de última hora. Y antes de empezar con el contenido se ha querido tratar un tema que generó mucha controversia, la política de precios de estos DLCs a tres bandas. Hoy lanzarán un comunicado desde Creative Assembly a la vez que publico yo este vídeo donde agradecerán todo el entusiasmo y harán un poco la pelota por todos los revolcones que recibieron barra críticas constructivas y destructivas sobre el anterior DLC y la expansión del mismo. De una manera increíble una compañía británica cuando se le pincha sangra y han aprendido creo que varias cosas de los malos momentos pasados y las críticas sobre todo en el precio de este tipo de DLCs de ampliación a tres facciones. Y como ya os comenté dispuestos a bajar el precio no están y no lo van a bajar o no les permiten bajar. El precio de salida de este DLC de tronos de decadencia también serán 25 euros, tenedlo en cuenta, aunque si lo compras, compre, compra o primera semana serán en Steam a 22,92 euros según nos han informado. O 19,10 libras o 22,92 dólares. Pero aquí ahora viene el bombazo, se va a poder adquirir este DLC por partes, es decir, puede que a mí me interese exclusivamente las unidades y los los del imperio o los de nurgle o los de enanos. Pues aquí vas a tener los precios y los vas a poder comprar por separado. 8,99 dólares o euros o 7,49 libras por cada uno de los packs o por cada raza a facción, como lo queráis decir. A ojo de buen calculín pensarás, hostia, claro, por trozos es más caro. Pero aquí viene también el descuento que te hacen. Si lo compras vía Steam, teniendo una parte del DLC, tendrás en las siguientes un 15% de descuento, por lo que al final te sale prácticamente a 25 euros como el pack total. Os pongo aquí los cálculos para que os quede claro que lo podréis hacer por vuestro lado, ¿vale? Como podéis ver, se quedará más o menos a lo mismo. ¿Seguirá valiendo la pena comprarlo por Eneva, por el enlace del CAI? Hombre, obviamente sí. Y aparte me ayudáis a mí a llenar la nevera. Socorro, vivo con una vegetariana. Bueno, creo que es algo muy positivo, me parece una muy buena decisión. Quizá bajar el precio habría sido mucho mejor para nosotros y lo habríamos percibido de una manera mucho más positiva. Lo que ocurre es que un juego que nos gusta, para todos los que son del perfil como yo, terminamos comprándonos todo como coleccionistas. Pero para los que quieren ampliar su experiencia por etapas o adquirir poco a poco, me parece una excepcional opción esta que han incluido. Como una compra a plazos o por fascículos. No he querido poner el blog, pero si queréis podéis buscarlo porque la mayor parte del comunicado es propaganda y disculpas de hemos aprendido o la típica promesa de puedo cambiar y cambiaré. Pero bajo mi punto de vista esta opción es muy interesante, es realmente lo mejor que tiene esa aportación en el blog y lo valoro mucho más significativamente. Pero aún así voy a quedarme a la espera de poder probar el DLC con vosotros con el acceso anticipado que comenzaremos en breves. Hay algo que no me gusta de esta decisión, que se puede adquirir por partes, que significa que vuelve a ser un DLC de tres partes sin conexas. Y podemos volver a la crítica constructiva de que venden DLCs a tres partes sin un nexo común de lore ni de campaña narrativa unida. Y al mismo precio, salvo que lo puedes comprar en fascículos, eso sí. Esa es la lectura que hago yo, realmente me lo estás vendiendo al mismo precio, realmente va a ser un DLC que va a ser por tres partes sin conexas. Que sí, que lo puedes comprar por separado y eso es muy positivo, ¿no? Para lo que política de precios se refiere. Pero fin y al cabo, creo que estamos teniendo un DLC que lo que le pedíamos también era un poco más de cariño y creo que eso no lo vamos a tener. Vamos a tener más contenido, como tuvimos con el DLC de las sombras del cambio y la ampliación que llegó después. Esto lo vamos a tener todo de golpe, pero creo que se puede quedar un poquito a medias, aunque eso lo tendremos que valorar cuando estemos con el producto en nuestras manos, ¿vale? Pero yo digo que esta noticia es muy positiva y creo que para muchos de vosotros puede ser interesante. Pero eso creo que incluso dando positivos o dando pasos positivos a favor de la comunidad, esta noticia se queda un poco a medias para lo que es mi valoración personal. Pero voy a dar un voto de favor desde este vídeo y de oportunidad para que este DLC me termine callando la boca como no hizo el anterior. Este DLC debería de cuidarse mucho porque son facciones realmente queridas llamadas y muy identificadas por nuestra sí que colectiva warhamera, ¿no? Como son el Imperio y los Enanos, con Nurgle como invitado excepcional y muy querido también porque Papi Nurgle es todo amor. Con estas facciones no se puede cagar, con estas facciones hay que hacerlo muy bien. Y ahora mismo Creative Assembly opta por hablar sobre todo este cambio de precios y hablar sobre una posible redención con su comunidad en el comunicado que ha hecho. Y el tiempo dirá, yo os haré mi review a finales de este mes sobre este nuevo DLC. Próximamente os informaré de mi calendario de contenidos con acceso anticipado a todo este DLC, a sus campañas, a sus batallas y demás. Y está más cerca de lo que pensáis, solamente es que ahora no os lo puedo comunicar. Pero se debe tener en cuenta también que, intentando no ser solamente tan crítico y puntilloso en todos estos aspectos, que se debe tener en cuenta que Creative Assembly está en un momento muy delicado. Como os expliqué en este otro vídeo en el canal, SEGA, que es la propietaria de este estudio de Creative Assembly, SEGA ha realizado o va a realizar 240 despidos en sus sedes y empresas europeas. Y Creative Assembly se va a llevar un buen puñado de esos 240 despidos. Más los que ya despidieron con el cierre del proyecto llenas y la primera reestructuración, van a quedar muy pocos de los que estaban al principio del año pasado dentro de los estudios de Creative Assembly. Eso hay que tener en cuenta que la compañía hace que no esté en su mejor momento, que las plantillas tampoco estén del todo motivadas, pero que aparte también desde Papi SEGA, desde arriba, no le permiten tocar los precios de los DLCs. Así que, a mí que me consta que lo han intentado, también es un punto positivo que quiero pactar o que quiero yo plantear con vosotros a favor de ellos. Pero, no han podido bajar el precio del DLC, lo que sí que han podido hacer, que desde esa redención, con las armas que les han dado, con las armas que pueden, pues por lo menos este desglose de DLCs por facciones es un pequeño avance. Es un pequeño pacto que tienen con la comunidad y que han conseguido y que han podido dejar dentro de su alcance. Creo que es positivo, pero la redención, si no es vía precio, debe ir por vía calidad. Y ahí es donde se la juegan de verdad y que las acciones terminan siendo mucho más fuertes que las palabras. En breves, veremos en el canal el trailer teaser mostrándonos un montón de novedades que vienen y ya os digo que a muchos os va a encantar lo que llega. Y al final del comunicado, nuestros amigos de Creative Assembly nos indican que ya están en preproducción de los próximos DLCs posteriores a los Tronos de la Decadencia. Es un factor que después del DLC de los Tronos de Decadencia, la idea es crear algo un poquito más manejable con sus DLCs, que es lo que ya os estuve comentando en el otro vídeo, que es posible que vuelvan a los DLCs de dos facciones. Bueno, a ver, al fin y al cabo es bastante normal que ya estén trabajando en lo siguiente, aunque esto también os estuve poniendo algo en este otro vídeo del canal. Por lo que sí, ya están trabajando en los siguientes y sí, no se va a cerrar la compañía y sí, no se deja después de este DLC triunfe o no toda la producción para Total War Warhammer 3 y futuras ampliaciones. Sino que ya están trabajando en las siguientes independientemente del resultado que les dé éstas. Pues todo esto, gente, es realmente la noticia que os quería compartir hoy. Es ese cambio de la forma de vender este DLC y su contenido por partes. ¿Y cuál es cada uno de ellos? Pues para el Imperio viene con el Lord. Para Nurgle viene con el Lord y las unidades de... Y para Enanos, el gran... Mola, eh, mola, eh. ¿Queréis verlo? Pues suscribíos al canal y os lo mostraré en exclusiva con acceso anticipado. Con la corona Nemesis sobre mi cabeza y con un par de cojonazos enormes, jaipeantes y derrapantes. Eh, 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 el caí, el caí, el caí. ¿Eso de derrapantes es una pista? Ja, ja, pues puede ser que sí o puede ser que no. El lunes más cosingas y más información. Cuidaos mucho, suscribíos al canal y nos vemos en próximos anuncios. Que el próximo anuncio será... Mola, eh, mola, eh. Ja, ja, ja. Pues gente, nos vemos en el próximo vídeo. Si os quiere, chao, 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 chao. Vaya hijueputer que estás hecho el caí. Eso de los pitiditos me ha sacado bastante de quicio. Eso se pretendía, amigo. Ja, 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 ja. Eso se pretendía. Ja, 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 ja. Yo, 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 yo. Gracias por ver el video